...lata y obviamente la vamos a saludar a ella, divina amiga de toda la vida, la señora Ginette Reynaldo. ¡Claro que sí! ¡Aplausos! Fuerte el aplauso para la modelo empresaria, conductora, talentosa, Ginette Reynaldo. No, bueno, ser humano que se levanta a esta hora en Mar del Plata, habiéndose acostado a las 4 de la mañana, básicamente. ¡Oh, la Gina! Recibimos con un agua de lía, muy fría, muy... Esto está maravilloso, me recibieron con un jugo que te juro que voy a volver a buscarlo, manzana con durazno y cerezas, mi preferido. Bueno, acá Adrián, Rodrigo, todas las socias, te saludamos. ¿Cómo anda, señora? ¿Qué dice tanto tiempo? Bien, Ro, muy bien. La verdad que bárbaro, me encanta verte triunfar y que te vaya tan bien en tu propio programa, que hacía mucho tiempo que te lo merecías, ¿no? Muchas gracias, hemos trabajado con Ginette hace tiempo ya y nos conocemos toda la vida. Y yo decía cuando veníamos la nota más temprano, que vos sos una... En eso seguramente también hemos empatizado a lo largo de la vida. Una mujer que empieza todo el tiempo, que vuelve a empezar permanentemente, que te has reinventado cantidad de veces. Y eso te da una resiliencia, más allá de las cosas personales, digo, a nivel profesional, inclusive, que hoy te lleva a un escenario a hacer sex, por ejemplo. Sí, estoy la verdad que muy feliz haciendo sex. No te estoy escuchando bien. Ah, a ver si... ¿Me hiciste una pregunta? Sí, te hablaba de esto de reinventarse todo el tiempo. Ahora sí. De reinventarte todo el tiempo y ahora estar haciendo sex, digo, esto de tu vida, tu dinámica. De tu vida, tu dinámica. Sí, 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 sex realmente me reinventé completamente, pero me reinventé en un formato que es totalmente legítimo para mí. Me siento como pez en el agua, la verdad. Estoy muy, muy feliz, muy contenta trabajando en sex. No solamente por el elenco, que bueno, ya me conocés, Rodrigo, me llevo bárbaro con todos, por suerte. Soy una persona dentro de todo bastante afable, que tengo bastante facilidad para llevarme bien y tengo un elenco bárbaro. Así que estoy feliz, estoy feliz en sex. Y es un éxito, Ginette. Realmente dentro, te habla Virginia. De sex a sex. De sex a sex. Hola, Virginia. No, han tenido un año de gira, hoy están en Mar del Plata, aprovechamos a contarles que se vienen novedades con el elenco tuyo aquí en marzo para la gente que no los ha podido ver en Buenos Aires también. No sé si estamos en instancias como para poder contarlo, pero digo, no tiene fin. Se está yendo bárbaro. La verdad es que es como el sexo, es como el sexo. Si vos te sabés reinventar, como lo hace José María Muscari, la verdad es que no tiene fin, porque una cosa te lleva a la otra, te vas abriendo, te vas impregnando de la energía unos de otros, ¿no? Estás muy kenchi, Gina, me encanta verte así. Estás como, ¿sex te levantó así toda esa parte o ya venía con vos ese exapil? Ah, no, no, yo siempre tuve mucho sexapil, la verdad que ahora estoy, no te diría que estoy pasando por el momento más, de más sexapil de mi vida en mi vida personal. Bueno, pero le pones la libido en el escenario, muchacha, escúchame. Claro, claro, te juro, te juro que sí, le toco tanto arriba del escenario, toco tanto esos cuerpos. Ah, qué caliente todo. Cuando puedas avisar, cuando se pueda tocar algo, avisá que voy para allá, escuchá. Bueno, chicos, los besos con Martín Salve son verdaderos. Ah, claro. Es una envidia que te tengo. Impresionante. Besa bien, besa bien, tiene una muy linda boca. ¿Solo en el escenario? Ginette, que la otra vez dijiste, yo le entro, ¿eh? Sí, solo en el escenario. Ah, qué raro, mirá que ese chico de lento no tiene nada, ¿eh? ¿Vos estás sola, Ginette? Oiga. Yo estoy sola. Ajá. Estoy sola, sí. Por elección, porque, digamos, realmente tenés... Por elección. Por elección. O sea, por elección no, por no elección, porque no elijo, no elijo a nadie. Directamente, pasás de eso. Pero debe haber existido en el transcurso de este tiempo, digo, algún tipo de relación. Por eso te pregunto si tiene que ver con una elección, el hecho de decir, no, no quiero estar en pareja, o realmente te gustaría que eso pase, pero tal vez no es el momento. Me gustaría que pase y no es el momento. Eso es así. Y también es una elección, te soy muy honesta, he formado tres familias. Rodrigo me conoce, tuve tres matrimonios, formé familia. Mis hijos son grandes y llegué a un momento donde hago lo que se me canta. A muchas vidas vividas. Vos tenés muchas vidas vividas en una vida. Nadie me pregunta si hay Coca-Cola en la heladera o no hay. Claro, la libertad de ser sin dar explicaciones también, ¿no? Que a veces no porque no las quiero dar, sino porque... Sí, y si lo beso a Martín Salve, porque lo beso a Martín Salve, si lo beso a Tito Díaz o no lo beso a Tito Díaz, si le toco la cola, si le toco el... Le toco el Sodape a Tito Díaz en el escenario. Sin tener que dar explicaciones ni argumentar nada. Andar por la vida dejando el Sodape. Sin ningún tipo de problema. De repente tuve pedido a Enrique el Antiguo, ¿no? Pero, Gilles, pará, Gilles, igual hay un error, perdón. Yo no toco ningún Sodape. ¿No está marcado en el libreto? ¿No está marcado en el libreto? No, pero si lo hiciera tenés que ver explicaciones. No, al revés. No, pero estoy casada y no doy explicaciones tampoco. Esto es artístico, ¿no? Claro, es todo cuidado. Es el Sodape cuidado. Podés tener una pareja y tocar Sodape en el escenario igual, no sé. Yo lo hago porque Muscari me lo pidió. Siempre, artístico. No lo hago porque yo quiero. Si no serías incapaz. Incapaz. Ginette, escuchá, escuchá una cosa. Nos pareció súper... A ver, nos llamó la atención y queremos compartirlo con la gente. Un momento que viviste en la radio 90.1 de Mar del Plata con Noelia Pace, que es una medium donde pudiste tener un diálogo espiritual más allá de tiempo físico y de espacio físico con quien fuera tu marido. Vamos a verlo un minuto así la gente también lo comparte con nosotros. Y ahora lo que me dice es, decirle que todos esos te amo que me guardé, porque no los podía expresar, por eso que tuve que padecer, decirle que lo sentía en el contacto con la piel. Que no me la hagas llorar, dice, porque yo la hice llorar demasiado. No me comporté como debía. Sabés que mucho de lo que nos tocó vivir, tranquila, Chino, mucho de lo que nos tocó vivir, yo creo que lo necesitaba para poder entender qué me habías dado y qué habíamos formado. El amor con el que me cuidaste. Y esas últimas caricias, no solamente en mi rostro, sino en mi garganta, porque vos sentías que yo no te podía decir lo que tenía trabantado acá. Gracias, pero pide algo más. No te olvides que antes de que esa locura nos pasara, nos debíamos un viaje, vos y yo. Quiero que lo cumplas, pero prometeme una cosa. Cumplilo sola, porque todavía no te diste cuenta de lo mucho que tenés para dar. Tranquila. La mujer, en ese momento, hace algo que me dice, ojalá me pueda sentir, porque los besos en esos hombros tan maravillosos, yo solo se los daba. Acabas de llorar, Ginette, estabas quebrada, pero bueno, estamos hablando de Miguel Pando, quien fue tu pareja, a quien acompañaste y te acompañó tantos años, y después vos en una enfermedad tan cruel, tan difícil, hasta su partida, y eso te habrá movilizado impresionante, ¿no? Lo que pasó ayer en la radio. No, no, es que te juro, Rodrigo, todo lo que yo viví en esa nota, esas personas, Miguel, mi abuela y mi papá, estaban ahí. ¿Lo sentiste? Esa mujer, Noelia, no puede haber sabido detalles que sabía. Cuando lo describió a Miguel, me dijo, ese pelito, Miguel tenía un pelito así como finito, finito, y lo tenía acá, porque acá estaba medio pelado, y ella hizo así, ese pelito que tiene acá, y esos ojos, Miguel tenía un color de ojos marrón, pero tenía manchitas verdes y amarillas. Ah, mira, tenía el detalle más específico. Que se veían en la... lo describió tal cual. Qué locura, chico. Qué fuerte. ¿Habías tenido una conexión de esa naturaleza? La verdad que fue algo maravilloso. ¿Cómo? ¿Habías tenido alguna conexión de esa naturaleza con él o con otros antepasados? ¿Crees en esas cosas, además? Porque creo que creer es lo primero, ¿no? Claro. Es que, te digo la verdad, Rodrigo, aunque no hubiera creído, la descripción, los detalles que dio, fueron tan imposibles de que esa mujer sepa qué perfume usaba mi abuela, la caja de los bombones, porque eso pertenece a cuando yo era chica, y yo nunca lo conté en ninguna nota, porque es un detalle muy, digamos, sí, a quién le va a importar en una nota de una revista, si mi abuela, yo compartía con mi abuela ir a comprar bombones para sus amigos que estaban enfermos, y nos llevaba a hacer la recorrida de todos sus amigos mayores que estaban enfermos, con las cajas de bombones. Cuando encaraste la nota, ¿sabías que te ibas a encontrar con esta persona? ¿Sabías que te ibas a encontrar con esta mujer que tenía esta capacidad? Natalia Álvarez, mi amiga, me había contado que ella tenía esta capacidad especial. Yo me imaginé algo como parecido, dije, bueno, me va a contar algunos detalles. Nunca me imaginé que iba a sentir la presencia tanto de mi marido como de mi abuela y de mi papá. Lo sentí, lo sentí en el cuerpo, por eso me puse a llorar así. Yo viste que, si te fijás un poco en mis notas, yo jamás lloro en televisión. Lloré cuando se murió mi marido, porque era imposible no llorar, pero no soy una persona que estoy mostrando así mis lágrimas. Ginette, ¿cuál fue tu sensación posterior a esa entrevista? Porque más allá del llanto, de cómo se te notaba conmovida, cuando concluyó esa nota, ¿cuál fue tu sensación? ¿Te sentiste liberada? ¿Te sentiste tranquila, liviana? ¿Cómo lo viviste posterior a eso? Me quedé completamente atravesada por ese momento, como que todo el día me quedé obviamente con la necesidad y las ganas de... porque una de las cosas que por ahí yo siempre pido, viste que a veces te dicen, bueno, voy al santuario de la Virgen o voy a alguna situación así donde vos decís, bueno, ¿qué te gustaría que te pasara? Bueno, me encantaría poder tener un momento con mi marido como tuve... No tuvimos un diálogo, ¿por qué no? Porque la verdad es que yo estaba tan emocionada que no me dio para preguntarle cosas y que él me conteste a través de ella, me gustaría que me vuelva a pasar. Pero me quedé atravesada por esa emoción y me quedé todo el día como en contacto con eso. Pero ¿y no te quedaste en contacto con ella también? Sí, claro que volvería. ¿Preguntando más cosas? Claro que sí, que volvería. Me gustaría muchísimo preguntarle más cosas. Me gustaría encontrarme con mi mamá, que mi mamá no apareció. Me gustaría mucho. Creo que más allá de todo, creo que es importante saber que si uno siente y cree, las cosas se dan y esos encuentros se dan. Creo que muchas veces nosotros vivimos en una cultura donde la cabeza y la racionalidad y la ciencia tienen un peso demasiado importante para los seres humanos. Y nosotros a veces nos perdemos cosas como estas por decir, ay, no, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo vas a creer en eso? Es una mentirosa. Hay gente que se dedica a pisar y anular ese tipo de personas por una cuestión de descreimiento o de miedo o de, uy, ¿qué va? También a veces pasa cuando mi marido estaba enfermo, con las personas que hacen medicina alternativa, que hacen medicación, que hacen otro approach con... Sí, que hacen, que tienen otra forma de encarar o de acercarse a los momentos difíciles y a las personas que están enfermas. Y la verdad, la realidad, es que más allá de que obviamente la medicina es lo que sirve y la medicina holística es lo que sirve, y una vez que vos tenés una enfermedad grave como un cáncer, necesitás quimioterapia, también podés servirte de todas las otras cosas que están alrededor y no porque la persona que por ahí tiene miedo o es demasiado racional te influya de tal manera que vos no puedas servirte de todas esas cosas que son... Que te ayuden a ese tránsito, ¿no? Que te ayuden a ese tránsito, por cierto, tan difícil. Siempre se me alegré a charlar contigo, Ginette, y aparte sos alguien que sorprende siempre con las declaraciones porque yo, lo de tu primo, te digo que a nosotros nos hizo el año. Lo de tu primo nos hizo el año. Acá te digo que hicimos una panzada. Yo sé si has vuelto a estar con él o no, pero te digo la verdad... Sí. Ah, es una cosa de... No, no he vuelto a estar con él porque él está en pareja. Ah, pero si no... En más, me ocasionó un... Pero si no... Él está... Una crisis familiar, me ocasionó un... Pero si no... Porque ante todo son respetuosos. No pasa con la vida juntos. No pasa con la vida juntos. Pero no hay reuniones familiares, por ejemplo, fiestas de fin de año donde coincidamos y ahora la actual pareja se está enterando que la habían tenido algo. La actual pareja no quiere coincidir más, me parece. Bueno, pero él va con su pareja. Claro, no, respetuosa. Ante todo respetuosa. No, no. Ginette, queremos... ¿Dónde te ve la gente en Sex en Mar del Plata? Pasá todos los horarios en el teatro para que todos vayan a verlos allá. Bueno, vamos... Esta noche vamos a estar en Necochea, en el Teatro París, a las 22 horas. Después de jueves a domingo estamos en el Teatro Roxy, también a las 22 y los jueves y viernes por ahora. Todavía no se sabe porque a lo mejor va a haber algunos cambios de horarios. Bien. 21 a 30, 23 a 30. Pero igual todos... Toda la información sobre Sex está en mi Instagram, que es arroba reinalgina. Sí, señora. Y en el Instagram de Sex, que es arroba info, viví tu experiencia. Nosotros ahí publicamos los enlaces para comprar las entradas, publicamos todo. Después, lunes y martes, estamos siempre de gira por la costa. De gira por la costa. Te queremos, Ginette. Aplausos. 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 Te quiero. Gracias. Aplausos. Un beso.